El proyecto nació en la tercera planta de traumatología con el apoyo de nuestra supervisora Teresa Sanclemente y nos dimos cuenta de que en el pasillo donde estaban los pacientes, al circular había muchos obstáculos, carros de enfermería, carros de tecáis, carros de limpieza y que para el uso normal en la hospitalización de los pacientes esto corría un peligro en la seguridad. Surgió la idea de intentar poner todos los carros en un mismo lado y nuestro objetivo principal es que el paciente esté en un sitio donde haya seguridad y que no corra ningún riesgo.